Muy buenos días, vamos a pasar En esta escuela mi segundo va Temprano he llegado, muy contento estoy Por eso saludo con esta canción En la sala estoy acompañada La melodía que quiero cantar Ya suelen las notas, ha sido recta Escucha el sonido, va a necesitar Saludo el niño, ahora no orienta Con la nariz saluda y estima En todas las cortes tú saludarás Vayas donde vayas, podrás saludar Vayas donde vayas, podrás saludar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!